Estamos de regreso para seguir con las noticias. ¿Sabe usted? Con lágrimas en los ojos, la ministra de Educación, Cintia del Águila, lamentó los disturbios que se dieron hoy en el parque de la industria. La ministra lloró y con lágrimas en los ojos manifestó que siente una enorme tristeza y una gran decepción como docente al ver cómo sus esfuerzos por una mejor educación se ven boicoteados. ¿Qué es el problema de eso? Creo que lo que tengo es una profunda tristeza por la educación de Guatemala. Me da pena ver cómo se comportan las personas y cómo se oponen a un diálogo. No es oponerse a una medida porque no hay ninguna medida. Ahí tienen unos discursos tan antiguos, aprendidos de gente que no tiene nada que ver con educación. Eso es lo que me preocupa. Más que agredida, me siento ofendida como guatemalteca y totalmente decepcionada como educadora. Porque allí, en ese salón, había niñas que sí querían estudiar y había maestros que sí querían dar clases. Como por el contrario, del otro lado estaban maestros y alumnos que no querían estudiar y a quienes definitivamente si no quieren participar en esto, pues que no estén. Las clases van a continuar. Nosotros vamos a poner las medidas que yo les dije a los papás con respecto a buses y seguridad en los lugares para que puedan continuar, para que los que quieran estudiar, estudien. Pero quienes llegaron a hacer desorden no van a entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!